Tres turistas que habían decidido emprender una aventura en la costa de Goa, al oeste de la India, nunca imaginaron que sus vacaciones para descansar se convertirían en una tragedia, en un acto de inconsciencia, ya que había carteles que prohibían sentarse sobre las rocas en la playa vaga y de que el mar se encontraba agitado, los visitantes decidieron seguir. Foto ilustrativa, Pixabay Dines Kumar Ranganathan, de 28 años, tomaba una selfie del trío, cuando ocurrió lo inevitable, una gigantesca ola los aplastó, haciéndolos golpearse contra las piedras. Dos de ellos lograron salir del agua, pero el tercero, Dines, se ahogó. Su cuerpo fue hallado más tarde, contó el inspector de policía Yiba Dalvi. La tragedia se produjo el pasado domingo en la India, cuando tres turistas se aventuraron a caminar sobre unas rocas a orillas del mar, ignorando las advertencias y el riesgo pre-fuerte oleaje. El noticiero, arroba el noticiero 8, 20 de junio de 2018 En las imágenes registradas por una persona que estaba más arriba, a salvo, se puede ver cómo los dos sobrevivientes emergen y tratan de buscar a su amigo, sin poder encontrarlo. El mismo domingo se produjo un incidente casi idéntico en la playa rocosa de Sinkerim. Sashikumar Basan, de 33 años, también proveniente de Tamil Nadu, cayó al mar en circunstancias muy parecidas, y murió ahogado. En esta nota, video hola amigos turistas rocas.